El primer buque con cereal que ha logrado salir de Ucrania desde la invasión rusa a finales del pasado febrero, el Razoni, pasó este miércoles por el Bósforo en dirección a Líbano, tras recibir el visto bueno de la comisión mixta que revisó la carga mientras estaba anclado en el Mar Negro, cerca de Estambul. Un equipo compuesto por delegados rusos, ucranianos, turcos y de Naciones Unidas embarcó en el pequeño puerto de Rumel y Feneri, en la punta donde se comunican Bósforo y Mar Negro, para trasladarse al Razoni, anclado ante la costa norte de Estambul. El buque, de 186 metros de eslora, abanderado en Sierra Leona y cargado con 27.000 toneladas de maíz destinados a Líbano, había llegado sobre las 4 de la tarde del martes, procedente del puerto ucraniano de Odessa, de donde había zarpado en la mañana del lunes. El Razoni ha abierto así el corredor acordado el 22 de julio entre Kiev y Moscú, con mediación de Ankara y bajo los auspicios de Naciones Unidas, para liberar los puertos ucranianos del bloqueo ruso que venía impidiendo la exportación de cereal.